En el día de la fecha estamos presentando un programa con el cual hemos venido trabajando que se ha dado en el marco de un trabajo durante el último mes de junio y que ha nacido justamente de jóvenes este trabajo colaborativo en el espacio de juventud que en realidad justamente desde juventud se ha cedido el espacio para que los chicos puedan trabajar y después con muchos elementos de autogestión han logrado el primer objetivo que era comenzar la producción ya de unas frazadas especiales que están hechas de retazos de ropa que ha sido donada justamente para este mismo fin y de ropa que ha sido donada en otras cosas y que la ropa no ha estado en el mejor estado para ser donada a una persona entonces bueno, en base a esto surge la necesidad de decir ¿qué hacemos con este material? Bueno, los chicos propusieron hacer frazadas así que hoy presentamos con mucho gusto este programa en un abrigo para el corazón que justamente se basa en esto, a través de la ropa que está en desuso a través de la ropa que muchas veces es donada y no puede ser utilizada o ropa donada específicamente para la vacación a ser frazadas esto ha sido trabajado desde el equipo de juventud con la supervisión de ellos en nuestra oficina durante la tarde los chicos han estado recortando, haciendo recortes y justamente acompañando este proceso lo que buscamos es que justamente se realicen estos trabajos y que sean ellos mismos los que puedan llevar la voz y hacer sus propios proyectos han ido variando entre 10 y 12 chicos aproximadamente que van de acuerdo a los horarios que pueden y como pueden porque tenemos chicos también, tenemos chicos de distrito chicos también que estudian, principalmente son estudiantes de nivel terciario también entonces esto lo van haciendo de acuerdo a los espacios y como van coordinando lo que se reparte vamos a hacer una triangulación junto con desarrollo social y con distrito, con la dirección de distrito para poder llegar a los lugares más alejados y donde no ha habido una asistencia en lo que respecta a lo que sea lo más cerca al abrigo nosotros lo que hacemos es agarrar la ropa, medir 30 por 30 o 20 por 20 entonces nos sirve para hacer frazadas más grandes y un poco más pequeña para cunitas o cosas así nosotros nos recortamos y la chica que los cose es Patricia Castro ella es la que nos da una mano con la máquina y todo y bueno, estaríamos necesitando más donaciones de ropa, hilos, tijeras así que cualquier persona que tenga y se pueda acercar a Francia 43 será bienvenida gracias 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 ¡Gracias!